El escritor Antonio Cáceres Zafra nos cuenta la historia real de varias exparejas que pasaron, uno de ellos o ambos, un mal trago tras su ruptura. Tras el pesimismo y el malestar que envuelve una ruptura sentimental, el autor te demuestra que no es para tanto ese sufrimiento que te deja deambulando por este mundo que se vuelve sin sentido para ti. Tranquilos, no es el fin del mundo. ¡Gracias!